Nos encontramos con Néstor Merin. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por recibirnos un año más. Y en este caso tiene que ver con este trabajo de juntar juguetes y que la gente ha colaborado una vez más, 2018, para que muchos chicos de Misiones, de un lugar especial, tengan su primer Navidad o una Navidad con juguetes, con golosinas. ¿Dónde fueron y cuándo fueron? Bueno, este fue el 22, salimos para Panambí. En realidad era un lugar, se llama un paraje, Pedregullo, que pertenece a las parroquias del padre Jaime, donde él se encuentra. Queda a unos 30 kilómetros de Oberá, bien dentro del monte, sobre el río Uruguay. Y bueno, en realidad la idea surgió de un mensaje que recibo de una maestra de allá, que estaba viendo de organizar algo para Navidad y se le hacía difícil porque los gastos. Sí, estaba pensando, Néstor, viste, que nosotros acá, el año pasado, yo logré hacer una actividad, hice por primera vez el pesebre acá, porque acá en el pueblito, y le hice un paquetito con dulces a los chicos, porque fue lo único que yo llegué, viste. Este año, de vuelta, primero no iba a ser porque, viste, que nadie te apoya y siempre solo, es como que sí te cansa. Pero los chicos me pidieron para que le haga nuevamente el pesebre, porque si no, ellos no tienen una Navidad acá, o sea, son 4 o 5 familias que están bien económicamente, y las demás, hay chicos que no saben lo que es una Navidad. Entonces yo me propuse hacer nuevamente. Estoy organizando ventas de pastelitos para juntar plata, para así poderle armar los paquetes de golosina. Pero estuve haciendo número y no llego para comprarle un juguete a cada chico. Entonces, como vos me habías comentado que para Navidad vos querías venir, yo pensaba ver si también podríamos usar esos regalos para ampliarle un poquitito el paquetito a cada chico. O al menos darle a esos chicos que, o sea, depende de la cantidad de juguetes que tenga, que yo sé que nunca van a recibir un juguete. Entonces estaba viendo, además yo tengo un uniforme de Papá Noel, tengo, y ahí me prendería a que si ustedes venían, viste, para hacerle como a parte del pesebre de la noche de Navidad, que venga el Papá Noel y le regale personalmente esos juguetes, viste. El año pasado intenté hacer, pero no llegué a tanto. Y bueno, enseguida ofrecimos acá la ayuda y como siempre el pueblo colabora, pedimos golosina, algo de útil, juguetes ya habían quedado de la vez pasada, algo que queríamos darle un buen destino. ¿Cuándo fue lo del Día del Niño y lo del año pasado cuando ya habían ido a misión? No, el año pasado que hicimos la campaña del juguete, también en la parroquia de Jaime, que se entregaron muchísimos juguetes y algo había quedado. Entonces, estábamos esperando para darle un buen fin. Y bueno, fue hasta acá, sí. Llegó nuevamente a Misiones un año después. Bueno, si hablamos de la cantidad de juguetes, mucha gente se acercaba a tu negocio o a los medios o así, tanto con las golosinas, con los juguetes. Pero bueno, hay una persona muy especial que se encarga un poquito después de recondicionarlos algunos, ¿no? Mi vieja, siempre. Si no fuera por ella, nada se hubiera podido haber hecho. Porque una cosa es, por ahí te traen los juguetes, pero siempre están rotos o sucios. Y bueno, ella hace todo. El trabajo que hace es una cosa de loco. Le hace la ropa, las muñecas, lava todos los juguetes, los arregla, los embolsa, los separa, los selecciona. Entonces, por ahí cuando uno reparte, ya tiene todo armadito las cosas. Un juguete, soldadito, todo ya hace los paquetitos, acorda con las edades y todo. Así que, si no fuera por ella, no. Bien clasificado, que eso también agiliza mucho el tiempo, ¿no? Porque siempre van por unos pocos días, en definitiva, ¿no? Claro, ahí era el tema, era ir, llegar, preparar todo, entregar y ya, bueno, volver. Porque también... Sí, todo el mundo trabaja y ya estaban en las fiestas. O sea, ¿pasaron las fiestas allí? La vida la pasamos allá, en este paraje, en Pedregullo, en una casa de una familia, ahí sobre el río Uruguay, como dije, algo especial. Bien, el paisaje bellísimo y la gente también, muy amorosa. La gente. Lo que uno rescata de todo esto acá, siempre la gente. Bien, ¿y cómo no son las Navidades? ¿Qué pasó? ¿Cómo dieron los juguetes? Bueno, lo bueno, uno de los chicos que viajó con nosotros, medio gordito, así con barba, dijo, yo soy el más apto para ser Papá Noel. Entonces, bueno, le pintamos la barba con témperas, le pusimos un traje de Papá Noel que había medio ajustado, le quedaba, pero... Y pudimos conseguir un carro tirado por bueyes. Entonces, después de un pesebre que hicieron los chicos ahí del lugar, entró sin dar aviso, entró el carrito tirado con bueyes. Es muy característico de allí, de la zona de Misiones. La mayoría se mueve así, no todas esas familias, sobre todo en el mundo. Sí, sí, eso es lo que vimos. Lo ves en la ruta cuando vas de paseo, lo ves. Y por ahí cuando vamos con Jaime, que lo acompañamos a las misas que da dentro del monte, vos por ahí hablas con gente y los ves venir y viene la familia entera y capaz tiene una hora, una hora y media de viaje de carro y carrito con los bueyes. Y bueno, y va con la familia, todo, a la misa, se vuelven. Sí, eso está... Es un medio de movilidad y es su vida, es lo que tienen. Y así llegó Papá Noel ese día. Así llegó Papá Noel, entonces imagínate los chicos. Entonces, bien respetuosos los chicos, hicieron una fila, Papá Noel se sentó con los duendes al lado. Entonces cada chico venía, le daba un abrazo a Papá Noel y Papá Noel le entregaba su juguete, su golosina, su bútil, le iba entregando. Y el muchacho está acá, se lloró todo. Es que es emocionante, ¿no? Ver tantos chicos. Fuera de cámaras me decías que habían chicos que fue su primer Navidad, ¿no? Sí, sí. Muchos chicos. Fue la primera Navidad y por ahí fueron muchos que nunca tuvieron un juguete, que fue la primera vez que tuvieron un juguete. A veces la gente... Pero es tan así, sí. Es así, ¿no? A medida que uno se va internando más en el monte, con las necesidades que hay, lo que se está pasando. Hay gente que tiene otras necesidades, otras prioridades, ¿no? Sí, eso estábamos hablando justo con Peche acá, antes que vos vengas, que por ahí es raro porque vos decís, tienen acceso la gente, porque no están a tantos kilómetros, verá. Pero claro, como me lo marcaban allá, el acceso está, pero hay que tener movilidad, hay que tener para comprar útiles, hay cosas que por ahí esta gente no tiene. Entonces, hay mucho nivel de analfabetismo, tanto de padres como de chicos, por todos estos temas acá. Sí, sí. Lamentablemente es así. Es la otra parte de la Argentina que conocemos menos, pero que sabemos que existe, ¿no? Y por eso la gente colabora y está todo este grupo de trabajo también. Bueno, y además, ¿cómo vivieron el 25, el 24 que estuvieron allí con Jaime? Hubo una misa. Sí, hicimos... Los chicos en realidad hicieron el pesebre para nosotros. ¿Qué cantidad de chicos y familias había más o menos? Unos 70 chicos, capaz, de los cuales un poco más de la mitad eran muy carenciados. Y había otros un poquito mejor, pero siempre dentro de gente muy humilde. Entonces hicieron el pesebre los chicos, Papá Noel repartió las cosas, y después nos fuimos hasta una casita ahí de una familia amiga que nos invitó. Entonces recibimos la Navidad ahí, bueno, con Jaime, con esta familia, con el grupo que fuimos. Y era tan lindo el lugar que dejamos el colectivo ahí y nos quedamos a dormir ahí en el mismo lugar. Bien, le tocó buen clima. Sí, 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 llovió un poco el día anterior, pero el 24 fue perfecto. Sí, sí, porque como tiene camino de tierra el ingreso, entonces todo se dio como siempre. Todo tierra colorada. Encima. Pero siempre todo se da para bien. Sí, en el momento parece que todo se va acomodando. Y más cuando hay buena predisposición y buena gente. Te acompañaron amigos de otras localidades de la zona, ¿no? Sí, como siempre está el grupo acá, más clásico, grupo que esta vez trabajó del lado de juntar, preparar las cosas y eso, pero por ahí no me pudieron acompañar. Y por ahí tenía medio, por la fecha, creía que por ahí no sé, tenía miedo de no juntar gente y tener que ir medio solo. Pero es una fecha muy especial. Pero se sumó gente y llenamos el colectivo y salimos. ¿Cuántas personas viajaron? Fuimos seis. 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 Bien, bien, más todos los juguetes, los cines y todas las que la gente, gracias a Dios, les entregó a ustedes. Hay una foto, el colectivo lleno, arriba de, no sé, un metro más de juguete. Bien. Súper cargado. Inclusive llevamos también un montón de ropa y otras cosas que quedaron todos ahí en la parroquia porque Jaime tiene, depende de él muchas parroquias. Entonces, sabe la necesidad de la gente de cada, él conoce a todos. Hay un montón de gente, pero él conoce a cada uno, la necesidad de cada uno. Bueno, entonces, él ahora con tiempo sabe quién necesita, sabe qué llevarle. Entonces, con tiempo, cada vez que va a dar una misa a una de esas parroquias, va llevando algo y entonces le da una buena entrega. O sea, a gente que realmente y de la manera que llegue bien a buenas manos. Seguramente van a seguir haciendo estas cosas, la idea siempre es colaborar, así que si alguno por ahí quiere algún juguetito o algo, ya sabemos que tu mamá se encarga de prepararlos y que lleva mucho tiempo y muchos meses, eso sí. Sí, 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 pero siempre van trayendo cosas y, bueno, ahora también en febrero seguramente llevamos algo a Jujuy, así que, pero... A menos qué fecha en febrero van a andar por allá por Jujuy, como para que la gente ya vaya pensando y organizando contigo. Para carnavales, pero ya no es necesidad de hacer una campaña o algo, porque siempre traen, ya la gente sabe, por ahí me traen unas bolsas, me traen golosinas, juguetes, saben que se le dan un buen destino. Un buen destino, bueno, y aparte todos los viajes y demás, pero de los viajes que hacen y que son espectaculares, vamos a hablar en otro momento. ¿Te parece, Néstor? ¿Vale la pena esto que tiene que ver la colaboración de la gente, que haya chicos y familias que tengan una Navidad distinta, que tengan algo en su corazón, que es compartir una noche distinta y unos días distintos? Así que, Néstor, algo más para agregar, sino gracias. Sí, que siempre todo esto acá, el cabecilla de todo es el Padre Jaime, o sea, él el que tiene ese poder de mover gente y de convocar con una sola palabra, estamos siempre ahí, siempre ahí.